La notera loca Estamos acá con nuestro gran abogado para hablar de los famosos y los tribunales ¿Qué ha pasado esta última semana? ¿Cuál es su opinión tan importante y hermosa como usted? Sí, bueno, últimamente usted sabe, a mí me ha tocado representar... Habla increíblemente lindo, que voz muy linda, tienes una bonita... Disculpe que yo los admiro desde que era muy pequeña Disculpe, ya, ya, me ha tocado representar y te va ¿Y qué? Ya, ya, se me va, ya, por favor, no me extraigan más, por favor No, 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 nunca más, me habla como abogado, yo quiero que usted olvida, sea juez Porque habla como juez, va para juez Disculpe, ya, a los... La que se va a ir para afuera de ustedes y me sigue molestando y nos vamos a estar entrevistando algo serio Y ahora bien ¡Ah! Me excité, me enamoré, no, me gustó Disculpame algo, ya Ahí nomás, ahí nomás, ya, mire, efectivamente Oiga, esto, esto va a salir de ahí No, vamos a cortar esa parte que yo hablo pura tontera, disculpe, es que usted me insulta mucho Dejemos la misma, ya, mire, mire Te vamos a hacer otra pregunta Mire, yo tengo un perfil y quiero cuidarlos Sí, por supuesto, cuidemos los perfiles Ya, así, el mío no está muy bueno, pero es suyo, porque el mío... No, si, el suyo es hermoso Lo único que tiene que darmos a esta altura Los famosos y los tribunales Ya, efectivamente Efectivamente Como ustedes saben, en el último tiempo me ha tocado representar a una serie de personas que tienen relación... Y si yo caigo presa, me representa, por favor, que yo soy buena para chupar ¡Ja, ja! ¡Buena, Aldo! ¡Ja, ja, ja! ¿No tienes algo para tomar? ¿Podemos? Oye, esto, esto te doy una pregunta Sí, pregunta Oiga, que me volvió Estuvio periodismo con la clase para Rodrigo, ¿te por casualidad? ¡Me está un miedo chistoso! Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Ya, ahí nomás, ahí nomás Tal, 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 tal Que es lo que tú quieres que comprenda, Aldo Oiga, esto no va a salir, ¿no? No, vamos a cortar todas esas tonterías Ya, por favor Oiga, ¿quién cayó preso esta última semana? Mira, hay un personaje de reconocidas características ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Ya, pues Aldo! ¡Tírate la papita! ¡No se ha cagado! ¡Ay, te amo! ¿Te asegura que no le está con fuste, parece? ¡Ay! ¡Ese es el que tiene canto de tío de lo morrio! ¡Que lo uno siempre va a llevarme a casa! ¿Linda su casa? ¿Le gustó mi casa? Hermosa, no me da alguna... Algo para llevar de recuerdo Pero mira, me voy a llevar... Pero bueno, esto de recuerdo... Oiga, dije eso que es de recuerdo de mi abuela, por favor ¡Déjeme ahí! Es cagado, Aldo Duque ¡Ay, no! Oiga, ya que estaba acá Quiero preguntarle algo Que mi mamá y mi abuelita Lo vemos en la tele Quiero preguntarle Cuénteme, ¿qué es? Eh, ¿qué onda la amistad con la geisha? ¡Ah! ¡Ahí está ahí! No, 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 es que no Mire, una cosa es chiste, una cosa es la broma Y otra cosa es el fantasma en el respeto A ver, por favor, mantése a cambiar ¡Ahora! Ya, sí No, es que no, 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 no Es que ahora, me aburrí, no ¡Oiga, pero a ti, Aldo! ¡Ah! ¿Cómo que, tío? ¡Mandame! ¡Pero a ti no! ¡Mandame a cambiar! ¡Ay, sí, no! No, 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 me aburrí ¡No, no, no! ¡Ando, presta el gorro! ¡Ah! ¡Ah! Es que ahora ¡Fuera! 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 ¡Oh! Mira, antes que llegue la PBI Mejor sigamos con el programa ¡Oh! 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 ¡Hola, bienvenido a la PBI! ¡Bravo! Bienvenidos a un capítulo más Y así somos Porque así somos Nosotros reflejamos a todos los chilenos Que están en la casa, ¿cierto? Estamos con nuestro amigo Salfate ¿Cómo estás, Salfate? ¿Cómo estás, reptillano? ¿Qué tiene que decir? Tengo una noticia Tengo una noticia increíble Viaje al futuro Oye, estás en peligro ¿Qué? Te va a caer Un foco en la cabeza En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh! Falló mi máquina del tiempo Oiga, si hay que Salfate Disculpe que se lo diga acá adelante todo Pero así somos Usted no está trayendo Nada de las cosas paranormales Por las que lo contratamos Así que lo vamos a tener que despedir No, no, loco Me van a despedir Sí, pues Tengo algo ¿Qué tal su despedida? No, 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 no Tengo algo Es un avistamiento Esto es exclusivo Nadie lo tiene Este domingo En Tolerancia Cero Un marciano Hizo contacto con nosotros No, pero si no sabríamos ¿Cómo no sabríamos? No, no sabríamos Es que ustedes son muy tontos 90 horas en Cero Yo la vi Ahí, está hablando Villegas Y miren lo que pasó Miren lo que pasó ¿Sabe qué? ¿Usted hace tiempo que no trae nada para acá? ¿Cómo que no trae con nada? ¿Y lo que te va a hacer en el estacionamiento? Ah, nos vamos a saludar También estamos con otro invitado También estamos con otro invitado Estamos con Javierita Javierita ¿Cómo estás? Javierita Javierita Está rica la gente Está rica Gracias, gracias Pollito Estoy mucho mejor, Pollito Pero ¿cómo mucho mejor? Porque fui a rehabilitarme No hay problema ¿Y una vueltecita? Ah, sí, una vueltita No, chico No, no Te amo Te lo agradezco Pero preferiría que me hablaran No sé, me preguntaran de economía Pollito Igual tengo gente ¿Y usted sabe de economía? Sí ¡Salud por eso! ¡Salud! Salud por eso ¡Salud! Eso es para el Nolum ¡Bien! ¡Bien! Estaba puro muy grande Con el espacio Con la vida No, 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 no Así somos Como estén en la casa Oye, también estamos No estamos solos No También están las chiquillas Que traen una canción ¡No, eh! ¡Apego! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Tiene una canción del verano! ¿Viste el verano? ¿Sí? No, ya sé ¿El primo de las aves pasadas? ¡Ah! ¿Qué se ven? Yo te ayudo a levantarte ¿Qué viene? A ver Ya, mira, mira Ya, ahí está bien Uno, dos, tres Ahí viene la ola Ahí viene la ola Y yo perreo 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 Es la misma canción De la semana pasada No, no hay que ver ¿Te parece que los voy a echar igual? No, porque quiero el final ¿Y cuál es el final? A ver, mira Ya Hola Y se nos caen A mí se me cae el sostén ¡Me viene a caer! ¡Ahhh! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Se pasó! Oye, ahora no vino Ahí El Jordi nos cansó a grabar No, yo creo que esto Nos cansó Oye Esta hay que repetirla Es que a mí no me gustan mostrar las pechugas Porque yo soy muy poderosa ¡Ahhh! Se le echaron los ojitos aquí Y le dio pa' veras Aquí tengo otra cosa Oye, ¿qué les parece si hacemos charla a nuestros amigos los modelos? ¡Venga, salen, modelos! ¡Sí! ¡Oh! ¡A ver, a ver! Espera un momento No me acuerdo de tu cara Pero yo me acuerdo de ese paquete ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡No saben mi pieza! ¡Oh! ¡No puedo trobar bocadero! ¡A ver, a ver, a ver! Oye, esa paquete ¿A quién lo conozco? ¡No va a querer! ¡Oye, ya! ¡No hay que probar ¡No va a querer! ¡No hay que probar ¡No hay que probar! ¡No hay que probar! ¡No hay que probar! ¡No hay que probar! Igual que ustedes, señora, en la casa Que ve un paquete que lo reconoce Igual que acá ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué p***! ¡Son buenas papis! ¡Pero las cachas! ¡Pero las cachas! ¿Voy chiquillas? ¿Y cómo suenan los orgasmos de las chiquillas? ¡Vamos! ¿Quieren saber o no? ¿Quieren saber cómo suenan los orgasmos de las chiquillas? ¡Vamos a partir acá! ¡Oh! ¡Por razón! ¡Por razón! ¡Por razón escuchamos tanta alarma en Santiago! ¿Y usted, mijita? ¿Cómo suena su orgasmo? ¡Ay, jefe, siga, siga! ¡Jefe, siga, siga! ¡Oh, no, no, no! ¡Pero no va a haber que cortar ese! ¡Eso orgasmo no va a haber que cortar! ¡Oiga, Javierita! ¡Qué bullito! Javierita, ¿cómo suena usted cuando hace la muerte? Voy a darme fuerza Al seco Muchachos ¡Se van! ¡A Brasil de vacaciones! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Oye, oye, oye! ¡Para, para, para, para! Hay algo raro acá, ¿eh? ¡Esto no es Brasil! No, pero ¿quién compró los pasajes? Puta, yo los compré, pero... Ustedes saben que soy ciego, voy a apretar cualquier botón que me salió ¿Cómo? ¡Oye, chandata! ¿O sea que me quedé con los creepos hechos? Oye, oye, pero ¿dónde estamos? ¡Vaca, vaca, vaca, chandata! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca! ¡En el Cero Santa Lucía! ¡Volvemos después!